El IBEX 35 reconquista el nivel de los 10.100 puntos tras subir en esta sesión un 0,7% impulsado por las ganancias de la banca que sin embargo lo habían lastrado este pasado lunes. Banco Sabadell ha sido el valor más alcista al subir más de un 3% seguido de CaixaBank que ha subido un 2,4% y Bankia con un 1,8% pero todos los bancos han terminado con ganancias superiores al 1%. En cambio Inditex ha sido el valor más bajista al dejarse un 1% seguido de Gas Natural con un 0,9% y Melia con un 0,7% aunque prácticamente han sido los únicos valores que han cerrado en rojo. En Europa jornada de ganancias generalizadas en los grandes índices en concreto en Italia tras conocerse ayer la elección de Giuseppe Conte como candidato a primer ministro la bolsa de Milán ha cerrado con una subida del 0,5%. Además el mercado sigue muy pendiente de el petróleo a estas horas el Brent cotiza de nuevo por encima de los 80 dólares por barril después de que ayer Estados Unidos afirmase que Irán recibirá las mayores sanciones